Tu mañana, va y cachicha. Mira qué cosa, Dios mío. Se ha pelizado que cualquiera a temblar, profesor. Es una pregunta y no me la quiso responder a mí. Pero ese profesor, doctora, bienvenida. Teníamos el tema de la esquizofrenia como el tema nodal de esta conversación. Yo le dije que si poniese otro tema, la que me salía esquizofrénica de aquí era yo. Pero, doctora, hay una realidad social con dos temas que yo quiero que lo abordemos desde el punto de vista psiquiátrico. No me escande el tema, no me escande el tema, pero se lo entiende. Vamos a hablar de las tres causales aquí. Vamos a hablar, doctora, de ese video que se hizo viral de una maestra dándole golpe a una niña ayer. Y la profesora haciendo tic-toc, bailando reggaetón en el mismo colegio. Pero también vamos a hablar de un espécimen que hay en estos tiempos, llamada de la toquicha. Que anda chuleando niñas en dicotecas. Una locura que ahora veo que el Ministerio de Salud Pública acaba de suspenderla. Suspender sus fiestas, sus bailes, que la han citado. Yo quiero que usted me haga un picadillo, doctora, desde el punto de vista psiquiátrico. Primero del tema de las causales, que lo abordemos con seriedad. Del tema de esta maestra que estaba golpeando a esta niña, del cual se desprenden muchísimas preguntas. Uno como padre que tiene niña en guardería, ahora estoy yo paranoico. Del baile de las maestras. Usted sabe que yo que no he ido a un destacamento, ni he visitado a un amigo nunca en mi vida. A una hija mía le hacen eso y yo fracaso ahí mismo, ¿verdad? Y entonces el tema de... No, no te preocupes. El tema de toquicha, doctora. Arranque, arranque. Vamos con su... Desarrolla, doctora. Ustedes son malos, porque yo vengo en son de paz. Yo estoy desde ayer en introspección, en tratar de guardar las formas, porque realmente lo ocurrido ayer en el Congreso Nacional da pena, da vergüenza. Y uno lo que piensa como madre, como madre de una hija, hembra, es de qué manera yo voy a sacar a mi hija de este país lo más pronto posible, hacer que se vaya a estudiar fuera y que se quede por allá, porque lamentablemente... Y eso uno lo dice desde el privilegio que uno tiene, de ser profesional, de ser clase media, de tener la oportunidad de mandar a los hijos a un buen colegio, que tenga la formación y la oportunidad de irse luego a estudiar fuera. Y lo digo, te voy a dar mi opinión personal. Yo soy muy sincera, yo siempre he sido... Si hay algo que a mí me ha caracterizado es la coherencia y la transparencia. Y yo me pregunto, ¿a quién le interesa mantener este tema del aborto en la clandestinidad y en la ilegalidad? ¿Quién se beneficia de eso? Yo no. Yo no, porque a mí, yo no soy ginecóloga, yo no hago abortos. Yo no tengo nada que ver con eso. O sea, que esta lucha que yo estoy asumiendo, la asumo sin ningún interés. A mí, que todavía estoy en edad reproductiva, para los que me dicen vieja por las redes sociales, no, yo todavía paro. Yo todavía estoy en edad reproductiva, que me puede pasar cualquiera de las tres causales. Y no soy lesbiana, como también me han dicho por las redes sociales. O sea, que tengo probabilidades de quedar embarazada, porque tengo con qué y cómo. Dios. Pero yo tengo cómo resolver. Tengo el dinero para irme fuera a hacer un aborto. Tengo el dinero para hacérmelo aquí, porque aquí se hace. Y tengo cómo hacérmelo yo misma, porque yo sé cómo hacerlo. Entonces, yo no debería de ser vocal en eso. A mí me debería de dar prepito. Como siempre he dicho, las mujeres que están en la posición más vulnerable son las mujeres empobrecidas. Las que no tienen el dinero para acceder a un sistema de salud privado, para irse de viaje a hacerse un aborto fuera del país. Los médicos que trabajan en el sistema de salud pública, que no pueden agarrar y decirle a una paciente, yo te voy a cobrar 200 mil pesos por debajo de la mesa para hacerse un aborto. Entonces, ¿quiénes son realmente los que se benefician con la ilegalidad y con la clandestinidad? Doctora. Eso hay que pensarlo. Doctora, y a propósito de eso, hay un punto que no se toca, que es que aquí, precisamente por lo clandestino, ¿verdad?, y lo ilegal, aquí no hay estadísticas de cuántas personas por malas prácticas, por abortos clandestinos, valga la redundancia, mueren, fallecen, las clínicas ilegales que hay por ahí, si son aptas precisamente para este tipo de cosas. ¿Eso aquí no se sabe? No, no se sabe, no tenemos estadísticas, por eso a mí cada vez que me reclaman, dame estadísticas, yo digo las estadísticas que puedo dar, son las de fuera, porque esas son las únicas que tenemos. Y es irónico que ayer, que yo he tenido que pelear tanto, esa causal número tres por violación e incesto, porque me insisten, habiendo tantas estadísticas de fuera, hablando sobre cómo daña un embarazo emocionalmente, cómo afecta a largo plazo un embarazo por violación e incesto a una mujer, en Ecuador justamente ayer se aprobó esa causal, y nosotros tanto cacarear. Y da como hasta ven y vergüenza las excusas que ponían los diputados y las diputadas pro vida, pro parte, en el Congreso Nacional en el día de ayer y en la semana pasada, porque hay una intención de confundir, porque los discursos no tenían nada que ver con tres causales, en dado caso. Betty Jerónimo, ¿qué se llama? Hablando de su experiencia personal, pero ella no tuvo en ningún momento nada que ver con tres causales, su vida no estuvo en peligro, sus hijos no vinieron ninguno con malformaciones incompatibles con la vida. Doctora, doctora. Ninguno. Ella no fue, sus embarazos no fueron producto de una violación ni de incesto, entonces es ganas de confundir a la gente. Aquí no se está debatiendo aborto libre, aborto a las tantas semanas, porque me falló el método anticonceptivo, porque no me fui de... Aquí se está debatiendo aborto por tres razones específicas que son médicas. Doctora. Entonces yo no entiendo. Doctora, doctora, pero totalmente de acuerdo con usted. Pero es que tenemos dos vías, doctora, dos calles paralelas. Una que va en contravía y la otra que va en vía. Doctora. Doctora, mientras estamos discutiendo las tres causales, yo siempre le hago la pregunta a las feministas, le hago la pregunta a toda esta gente que está opinando de esto, porque a mí, yo sí estoy claro de esto. Yo pregunto, una joven que no le haya llegado la menstruación, tiene dos meses que no le llega, porque sostuvo relaciones sexuales con su pareja, yo pregunto que si ella no puede ir a la farmacia y decirle al joven, mira, o a la muchacha que está ahí, mira, no me ha llegado la menstruación, dame una pastillita ahí para... Ah, tanto, 300 pesos, 200 pesos, la muchacha se la toma. Yo pregunto que si eso no es un aborto. Pero aquí hay clínicas que se dedican a eso. ¿Qué tiempo tiene usted? Dos meses. pues mire, eso le cuesta tanto. ¿Y qué tiempo tiene? Seis meses. mire, esa está más peligrosa, esa le cuesta tanto, porque hay que ponerle vitamina. Eso se da a diario en los barrios. Claro que sí, por eso te digo, que aquí lo que se está, aquí lo que se está haciendo es perpetuar la ilegalidad. Ahora más, ahora, ahora con más atractividad, doctora, ¿por qué? Porque mientras más prohibido está el tema, mucho más cuesta, porque un médico ahora dice, espérate, si a mí me agarran, digo, no, eso te valía 7 mil, ahora te vale 15 mil. Y esa, muchacha, que quiere salir rápido de esa barriga, porque hay que, hay que hablarle claro a la gente, para que la gente entienda, porque, tantas cosas, eso es mentira, es un discurso barato, tres causales, que qué sé yo, que lógicamente, aquí hay que proteger a la mujer, aquí hay que proteger a la mujer, pero una verdadera protección, doctora, totalmente de acuerdo con usted. Es verdad. Y además, vamos a preguntarnos, ¿cuántos de esos diputados, que tienen ese discurso moralista, no le han sacado una barriga a un amante? ¡Ay, Dios! ¡Ay, cuidado con eso! Vamos a cerrar el problema, que tienen ese discurso moralista, si a su hija se la violan, no le van a sacar esa barriga, si a su esposa, tienen que elegir entre su esposa y un embarazo, no van a cuidar la vida de su esposa. De calle. Doctora. Entonces, no me vengan a mí a decir, que en caso, de que se presente, una de esas situaciones, de las tres causales, no van a elegir, la vida de sus seres queridos, por encima, de un feto. Doctora. Eso es mentira. Doctora, cambiando de tema, y entrando en el tema que teníamos previsto, con el tema de la esquizofrenia, doctora, vimos ahí un video que se ha hecho viral. ¿De la escuela? ¿Del video? Es de la escuela que voy a hablar, es de la escuela propia, usted está borracho. ¿Cómo usted da la esquizofrenia? Pero es para vincular eso con la esquizofrenia. La que se volviese esquizofrénica, si le hacen eso a un hijo de uno. Hay esquizofrenia, hay esquizofrenia, voy a poner por una experiencia que yo viví, doctora, voy caminando en el barrio por la calle, y siento que me han dado esta trompa, pero un viaje que me dieron por aquí. Un loco. Y cuando verifico, una señora enajenada, que va muy tranquila por la calle, y ella siguió como que no ha pasado nada, porque me dio una trompa que me choca. Entonces, doctora, quisiera preguntarle, y todo el mundo rió eso de mí, el barrio, profesorio, este muestro, el señor, mi abuela le entró el cobo a su señor, porque pensaba que era un lado. Doctora, quisiera preguntarle, esta señora que vimos en este video, maltratando a estos niños, ¿verdad? Esto pudiera ser un caso típico de esquizofrenia, de algo. Yo le arreglo el cerebro. Yo le arreglo el cerebro. Es una desgracia esto. ¿Qué es lo que es esto? Cuidado. No, no, no. Realmente tenemos una idea muy equivocada. La mayoría de los pacientes esquizofrénicos, de salud mental, no son violentos. Ok. Pueden tener un episodio de agitación psicomotriz, que son los episodios en donde ustedes ven que se aceleran, que gritan, patalean, y pueden tener cierto nivel de violencia, pero usualmente nosotros nos asustamos más porque ellos puedan lastimarse a sí mismos que lastimar a otros. Esa es la preocupación mayor, que puedan lastimarse a sí mismos más que a otros. Entonces, no, no vamos a vincular agresividad con enfermedades mentales, que ese siempre ha sido el vínculo que ha causado muchos prejuicios con respecto a los enfermos mentales. Esto sencillamente, lo que estamos viendo en ese video en el que la señora le da un cepillazo a esa niña, es un ejemplo de maltrato físico. Ahora bien, histérica, podría ponerse la mamá de esa niña del video. Bueno, le da una esquizofrenia prematura. A mí me da una esquizofrenia. Pero tú sabes lo que es. Mira, tú sabes cómo uno cría a un niño, cómo uno protege a un niño, que todavía es hijo, sobrino, ahijado, y tiene una situación que molestó, que esto, que aquello, y tú hasta para llamarle la atención, tú tienes un cuidado. No es que no le llamemos la atención, no es que le demos dos chancletazos al niño para que atienda. No, 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 no. Sino una maldita, porque no merece otro calificativo. A una niña indefensa, coge un cepillo, una cosa. Doctora, pero también, yo cuando vi el video ayer, doctora, yo me llené de tanta ira, porque lo que Linares establece, yo a mis hijas, que tengo una de cuatro, y una de dos años, a veces la grande, me saca de quicio, doctora, y yo no me atrevo a ponerle la mano. Exacto. Mira, me lo trago así, me agarro yo mismo la garganta, mejor para ni tocarla, para ni tocarla, la corrijo, la pongo de rodillas, pero no la golpeo. Entonces, doctora, esa niña, esa niña, que ella le estaba dando ayer, yo le veía el miedo en la cara, el terror. Porque también está el daño psicológico, aparte del físico. Claro. Tú te imaginas que esa niña, doctora, diga, yo no quiero volver a la escuela. Una y una de cuatro, yo tengo una de ocho, que está en una adolescencia precoz, que a veces yo la quisiera a jorgar, y me agarro, me agarro, porque a diferencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, que crecieron dando pelas, tenemos la información de cómo marca el maltrato físico y emocional en los niños, de que esto deja una herida para siempre, de que esto deja una margen en la autoestima de ese niño, de que hay que saber corregir, de que la manera en cómo corregimos a nuestros hijos, va a tener consecuencias para toda la vida. Claro, claro, claro. Pero por ejemplo, doctora, mire, por ejemplo, que antes lo hacían con nosotros, usted le está dando la comida a los hijos, a los niños, las cosas, el niño que come todos los días, no se quiere comer la comida. Tú dices, bueno, aquí hay un elemento que me está marcando. ¿Qué pasa? Usted lo ve bien, usted lo ve que está tranquilo, pero es lo que quiere irse a jugar. No, no, no. Tú le prometes cosas, le haces cosas. Ahora, ya en un colegio, cuando el padre se desprende de ese niño, que se esfuerza para pagar el colegio, que se esfuerza para llevar una buena alimentación hacia el colegio, que deja cosas que hacer por llevar al niño a su colegio, por cumplir con una responsabilidad. Entonces cree el padre que allí lo van a cuidar, y entonces eso también trauma al papá, trauma a la mamá. Wow. Eso es un trauma para el papá y a la mamá, porque yo le voy a decir algo. Aquí hay padres que dejan a la mamá, la trabajadora sola con los niños, y saben que el niño es inquieto, y se van con ese sufrimiento por dentro. Claro que sí. Cónchale, porque te lo amenazan al niño. Cuidado si se lo dice a tu mamá, y le dan tres, cuatro chacletazos, tres o cuatro palos. Una trabajadora. Lamentablemente por eso los que tenemos niños pequeños en casa, hemos decidido poner cámaras, y estamos supervisando, y por eso muchos colegios también han decidido poner cámaras en el aula, en el colegio de mi hija, ya mi hija está en primaria, y está un poquito más grande, pero en los colegios es donde yo he tenido a mi hija, siempre han tenido esa disposición de tener cámaras, y lamentablemente muchas madres y muchos padres trabajan, y no pueden tener esa libertad de, ah, yo voy a estar con los niños, y en sí la necesidad de la escolaridad de los niños, es obvia para que se relacionen con sus padres, para que desarrollen ciertas habilidades que no van a desarrollar en casa, porque una señora de cuidado de la casa, no se va a sentar con el niño a leer, a ponerlo a hacer actividades, sino que le va a prender la televisión, y el niño se va a pasar la mañana entera viendo la televisión. Doctora. Entonces, la escolaridad es súper importante, pero también tú tienes que tener la confianza de que en el sitio donde te estás llevando a tu hijo, va a estar bien, va a estar bien cuidado, va a tener una seguridad, y que tú puedas estar tranquilo en tu trabajo, y te puedas desarrollar. Entonces, yo me imagino que esa mamá, este papá que vio ese video, habrá dicho, conchale, ya yo no puedo confiar en ese ambiente escolar. Doctora, pero ahí hay otro ingrediente. Cada quien es libre de hacer, de escuchar la música que le guste, bailar como quiera, y todo lo demás. Pero también vimos en las redes sociales, una forma de baile, ¿verdad? de algunas maestras de ese mismo colegio, y sobre todo cuando uno tiene una sociedad que uno trata de que los muchachos pues vayan por la vía de lo más correcto posible, con todo esto, y todos estos influencers, y toda esta... El teteo. Exactamente, que no es a lo que uno... Por lo menos yo todavía soy tradicional y conservador en ese sentido, a pesar de que los hijos de uno... Lo tuyo, Ana Gabriel. No, no tanto, a pesar de que lamentablemente el mismo entorno impide, tal vez, muchas veces, que los hijos sean como uno quisiera, ¿verdad? Pero precisamente todo esto, influye en el comportamiento de ellos. Mira, lo del baile no te puedo decir, porque yo no vi ese video, yo nada más, nada más me llegó el video del cepillazo, y ya con eso yo tuve suficiente impacto, pero sí, hay que... Cada cosa tiene su momento. Una cosa es tu publicar ciertas cosas en tus redes personales, y otras cosas, no sé si fue publicado en las redes del colegio. Bueno, se veía el nombre del colegio detrás, y se veían las maestras en una coreografía. Yo creo que lo tenemos por ahí el videíto, luego lo vamos a poner. José, no sé si está... Si lo tienes, a ver si lo podemos poner. Doctora, mire, en lo que aparece el video, quisiera preguntarle lo siguiente. Usted sabe que yo me crié con un padrastro, ¿verdad? Una persona a quien yo adoro, pero esa persona es esquizofrénico, desde que yo era un niño, llegó así, cuando se juntó con mi madre, y ya usted sabe la dificultad, porque quizás mucha gente escucha a los esquizofrénicos, ¿verdad? Y no sabe que aún teniendo esquizofrenia se puede vivir con naturalidad, o sea, bajo un tratamiento. Claro que sí, yo tengo muchos pacientes que son profesionales y que con un buen seguimiento y una buena medicación tienen una vida completamente normal. Quisiera preguntarle, doctora, ¿cuál es la vinculación que hay? Porque yo me quedo entre los esquizofrénicos y la pérdida del sueño cuando tienen este problema que no le da sueño en ninguna hora y que hablan tanto, doctora, que parecen radio. ¿Por qué? ¿Por qué esta vinculación? ¿Qué es lo que pasa neurológicamente? Tú me lo digas que a mí me da trabajo dormir. No, 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 los esquizofrénicos no duermen cuando están disparados, ¿se puede decir así, doctora? En crisis. Cuando están en crisis no duermen nunca y no se callan nunca tampoco. Entonces, ¿qué produce esto, doctora? ¿Cuál es la relación que hay en esto? Mira, eso es parte de lo que son los síntomas positivos de la esquizofrenia, en donde aparecen las alucinaciones y la paranoia. Entonces, al haber alucinaciones tanto visuales como auditivas, eso hace que el paciente esté todo el tiempo en alerta, haya una disminución de la necesidad del sueño, el paciente esté acelerado, entonces también la parte de la paranoia hace que el paciente no se pueda relajar, muchas veces no quiera ingerir ciertos alimentos por el mismo miedo de que lo vayan a envenenar, hace que el paciente se sienta perseguido, entonces esto no es que ha pasado algo neurológicamente, sino que hace que el paciente esté todo el tiempo en hiperalerta por miedo a que, o sea, es como una consecuencia de ese estado paranoico, entonces por eso es que pasa esto. Doctora, de mi parte para concluir, en el caso de la esquizofrenia como otras enfermedades mentales, ¿qué lo provoca? ¿cuál es la sintomatología que presentan estas personas que uno puede identificar que tiene esta condición? Ya hablamos del tema del sueño y demás, y si esto solamente se controla o en algún momento puede tener un reverso definitivo de que la persona se pueda curar de esta situación. Sí, mira, la esquizofrenia es un trastorno mental grave, es un trastorno mental que tiene una base genética muy fuerte, incluso el año antepasado se publicó un estudio en donde se pudieron identificar varios genes que están ligados con lo que es el trastorno en sí, entonces tenemos una base genética muy fuerte y obviamente factores detonantes como es factores traumáticos durante la niñez y también el uso de marihuana para que lo tengan en cuenta. El debut usualmente es en la adolescencia en hembras desde los 14 a los 17 años en varones desde los 17 a los 21 se está viendo un debut en varones más jóvenes por esto mismo que les mencionaba del uso de marihuana entonces porque es un detonante en pacientes que ya tienen la predisposición a marihuana no es que todo el mundo que come marihuana le va a dar escitostes sino que hacen el debut más temprano por este uso en esos pacientes que ya tienen esa predisposición genética entonces los síntomas principales que son los que van a hacer que la gente diga ah mira está pasando algo son básicamente las alucinaciones auditivas y visuales Doctora interesante contenido hay un temita reciente que quisiera abordárselo de manera breve para que lo tratemos desde el punto de vista científico pero déjame terminar con la esquizofrenia por supuesto déjame cerrar que lo otro es esquizofrénico también lo que le va a preguntar pero adelante doctora entonces sobre los síntomas positivos que decía está lo de las alucinaciones que es cuando la gente oye voces o ve cosas que no es que nada más ellos lo pueden ver entre los síntomas negativos van a ver que hay un alejamiento un desinterés de la socialización del paciente con el resto del mundo un alejamiento de ese paciente con el resto del mundo un desinterés total del paciente con todo lo que tiene que ver con la familia con la sociedad entonces sobre tu pregunta súper interesante el paciente esquizofrénico no va a curarse el paciente esquizofrénico con la medicación y con el cuidado terapéutico y con el apoyo de su familia es decir que un paciente que tiene respaldo y el cuidado de su familia va a tener una recuperación o un control muchísimo mejor de su enfermedad con la medicación va a estar súper controlado va a poder hacer una vida prácticamente normal y como les decía he tenido tengo pacientes que son básicamente profesionales que tienen sus familias que son esquizofrénicos siempre y cuando lleven su medicación al pie de la letra y siempre tengan pendiente cuando pueden tener algún indicio de que van a tener una crisis un episodio psicótico estén atentos y vayan a la consulta psiquiátrica perfecto pues una vez abordado ese tema con esa adultez y esa profesionalidad me gustaría doctora que desde el punto de vista científico psiquiátrico nos diga de que está padeciendo una joven llamada toquicha la cual el ministerio de salud pública ha autorizado suspenderle algunas actividades porque sale de sus fiestas a besar mujeres a hacer una serie de actividades que no son propias de un ser común estará traumada doctora 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 estará traumada toquicha es un reflejo de nuestra sociedad de otros traumatizados ¿verdad doctora? de otros que están traumatizados en cantidad lamentablemente nuestra sociedad nuestra juventud lo que se lo que se vive en los barrios es muy diferente tal vez a lo que nosotros nosotros vivimos desde nuestro privilegio desde nuestra burbuja entonces ella es un reflejo al igual que la mayoría de los cantantes de música urbana de lo que se vive de esa realidad de nuestra juventud toquicha tiene no no mira yo no soy muy usuaria de la música urbana o sea a usted no le gusta la que dice el rey de que se yo que el desahogo nada de eso doctora usted no escucha la música de toquicha yo no sé ni quién la está cantando ni cómo se llama no se está perdiendo de nada doctora no se está perdiendo de nada bueno para mí yo más o menos conozco a los cantantes porque tengo muchos pacientes lo único que está consiguiendo con eso para mí aquí en Sabina y toquicha son dos expresiones musicales te voy a dar con el micrófono en serio te voy a dar con el micrófono dos expresiones musicales doctora lo único que usted está consiguiendo con no escuchar esa música es beneficiándose de no tener que comprar continuamente y sopo es lo único doctora pero usted habla eso preocupa porque usted habla de que toquicha es un reflejo de la sociedad ¿verdad? pero hay muchos más que tal vez no en el mismo estilo de ella pero que van en esa línea y con las letras incitan a cualquier otro tipo de cosas y con letras peores eso es lo peor que tal vez a ti te choca a toquicha porque su estilo es irreverente porque ella se atreve cosas que otros no dicen pero las letras de la música urbana están cargadas de misoginia de violencia de sexismo entonces eso es lo que se está viviendo pero en una sociedad ¿pero a qué se debe? ¿qué tenemos que hacer para que eso cambie? educación y es lo que menos le interesa a los gobiernos para que no digan que estoy cayendo en la riva al gobierno presente a los gobiernos que estoy hablando de gobiernos desde el mil novecientos desde inicios ochenta setenta eso es lo que a los gobiernos de nuestro país menos le ha importado entonces doctora toquicha no tiene ningún trauma desde su punto de vista simple leve somero no sufre de nada psiquiátricamente no está loca eso es eso es no puedo hacer una evaluación eso es el reflejo de esta sociedad si el reflejo de material esta analfabeta que funcional esa toquicha vieja pero muchachos no hombre no porque aquí hay que poner las cosas en su puesto yo puedo comparar a esa señora esa esa ese adefecio esa cosa pero Dios mío con Yagna Tavares lo puedo con Yagna no canta ella sí pero la doctora está ahí todavía si ella tal vez hasta tiene una formación y ese es el producto que está vendiendo mira muchas veces pero hay discúlpeme doctora discúlpeme que tiene un estilo impactante para vender para llegar al público y cuando tú te sientas a conversar con ellos o los ves en una entrevista realmente tienen un buen nivel y tienen una buena formación o sea yo en eso no tengo mis reservas y por eso no me atrevo a dar una opinión sesgada ahí está una psiquiatra equilibrada en este país agradecemos a la doctora Laura Pou doctora usted usted no me ha querido responder la pregunta sin provocaciones yo se la voy a volver a hacer y se la debo en el aire sin provocaciones si usted sabía que el víver es blanco no mancha y usted no me lo ha querido responder la pregunta es que usted no me ha explicado esa pregunta doctora no caiga en provocaciones doctora doctora si usted quiere fuera del aire yo le explico pero no caiga en provocaciones no pierda su tiempo con eso doctora muchísimas gracias ¿de qué están hablando? ¿eso es sexo o qué? manda un mensaje por Twitter para que me lo expliquen porque yo estoy en el aire para yo poder responder se lo voy a mandar doctora se lo voy a mandar doctora un abrazo y que la pase bien pero que solamente oye pero solamente en este país solamente en este país una cosa llamada toquilla ay Dios mío ustedes saben muy bien que yo yo tengo que respetar y apoyar al Ministerio de Salud Pública esta cosa llamada toquilla este adefesio esta cosa para la juventud este mal mensaje para la juventud una mujer chuleando a todo el mundo en una discoteca besándose promoviendo el lesbianismo promoviendo los valores los antivalores en esta sociedad chuleando a mujeres chuleando a hombres chuleando a pájaros pero y que es esto pero y en que sociedad que vivimos por el amor de Dios ya que no tenemos ningún tipo de no tenemos ningún tipo de freno claro ahí está el Ministerio de Salud Pública yo tengo que apoyar esa vaina no es posible pero como orinándose en la calle y la con prietalo que el diablo pero y como va a ser posible esto pero y como va a ser tú sabes lo que yo tengo que leer pero no deja esa vaina no 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 pero es verdad ahí está es verdad hoy yo me levanté a las 4 de la mañana porque tenemos un cachividente que está en la línea discúlpeme yo me levanté a las 4 de la mañana yo he cogido libros para poder leer un capítulo pero no yo voy a soltar estas vainas excelente el Ministro de Salud Pública excelente pero oye Jessica Pereira le preguntó a esa otra que esa otra vamos a darle el fenobarbital fenobarbitalia eso es para epiléptico oye oye como es Jessica Pereira tenemos un amigo le pregunta pero tenemos un cachividente cariña espérate espérate le pregunta le pregunta mira y si tú tienes la oportunidad de ser profesional pero no no me interesa ser profesional porque yo suelto una foto con un bembe y digo bembe ¿qué es? bembe es una parte de tu un segmento mínimo adelante Carlos bien hecho por el Ministerio de Salud Pública adelante hermano buenos días la señora tiene que impedirle salir de sus casas adelante hermano mío mira eso mira qué sensual se ve no sean no sean no sean tan tan crudos con toquichas esa muchacha es simple y llanamente un reflejo de lo que se vive en los barrios como dijo la doctora Laura Pou eso es un reflejo déjame explicarte algo muy rapidito la realidad esa es la realidad para comprar para comprar debe de haber un vendedor así es pero el vendedor no existe sin el comprador es un silogismo es un axioma o sea esa joven ofrece lo que la gente quiere pregúntale pregúntale a alguien en los barrios si saben quién es Joaquín Sabina pero hermano pregúntale hermano pero recuérdate recuérdate que en una discusión técnica técnica histórica aquí está Manuel que es un historiador la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos suspendió a don Álvaro por 20 días por qué don Álvaro motivó y dijo algo de Duarte que no entendí por qué la suspensión por qué porque Alejandro Magno por ejemplo que es un hombre que usted analiza la vida la vida la historia de Alejandro Magno y no tiene que ver su condición personal su condición sexual para usted para usted ver la trascendencia Hoover por ejemplo director del FBI uno de los ahora o sea no tiene que ver nada la trascendencia sí pero yo recuerdo bastante bien Linares pero perdón es el turno orden es el turno vamos a escuchar Carlos adelante adelante Carlos esto de las tres causales permítanme decirles algo es un tema que jamás va a tener como se dice tu mañana va y cachicha